Hola amigos lectores, naufragos de la lectura, entureros de las letras y todas esas formas por las que yo te he llamado. Estamos aquí en un nuevo video para hablar de un libro que a mí me conmovió mucho, tocó mi kokoro, así hasta el fondo, a ver de cuál libro estoy hablando, pues descubrámoslo en la Pandora Roja. Y es que estoy hablando del libro, el príncipe y el mendigo de Mark Twain. El príncipe y el mendigo tratan sobre dos niños que hacen una travesura, hacen la travesura del siglo, porque no se puede llamar a eso de otra forma que travesura. La historia te conmueve mucho, porque a pesar de que ellos pasan por situaciones muy difíciles, la inocencia se conserva. Y la travesura que hacen es que Atom es un niño mendigo, un pobre, se podría decir, que él admira mucho al príncipe Eduardo. El príncipe Eduardo es su hit, él dice, wow, ese príncipe es la mera, mera Matrix y yo quiero ser como él. Entonces él viene y en un momento dado lo va a tener un meet and greet, se podría decir con el príncipe, ¿verdad? Ellos se miran y todo, y el príncipe también dice, hey, se ve que te diviertes, tú juegas lodo, ¿verdad? Y para él jugar lodo era como que, wow, yo quiero jugar lodo, ¿verdad? Entonces deciden hacer cambio de papeles, temporalmente, un tiempo. Lo que no saben es que la sociedad no lo va a entender y no va a creer que están cambiados. Ellos pueden hacer este cambio, ¿por qué? Porque se parecen. Esas casualidades dicen que en el mundo hay tres personas iguales a ti. El príncipe Eduardo se da cuenta que la vida de Atom no es tan bonita. Él pasa por muchas cosas difíciles, ¿verdad? Tiene una familia violenta y la vida no es hermosa. Entonces él se va, huye y se va a encontrar con todo tipo de problemas sociales que lo hacen ver la vida de otra forma. Algo que todos los políticos deberían hacer, conocer la vida de la gente tal y como es. Entonces nuestro querido príncipe se va a encontrar con gente mala, muy mala, que le va a dar la vuelta a la cara, que le va a escupir, que le va a decir, vete. Pero él también va a encontrar mucha misericordia y empatía, que eso es lo que quiere enfocar Max Twain en este libro. Va a encontrar gente linda como un ex soldado que siempre lo va a apoyar. A pesar de que no le cree que él es príncipe, siempre lo va a comprender y lo va a apoyar. El príncipe Eduardo va a sentir una gran admiración por este hombre, un gran respeto por la forma en que lo trata. Y por otro lado el príncipe, nuestro queridísimo Tom, el niño que jamás pensó un día vestirse como la realeza, anda en el castillo. Trata de convencer a la gente, yo no soy el príncipe, yo cambié con el príncipe, yo soy Tom. Y la gente le dice, no, tú eres el príncipe, hey, hey, el príncipe se ha vuelto loco. Y el príncipe se cae, no. Y para su mala fortuna el rey muere. El rey murió pensando que su hijo estaba loco. Entonces como el rey muere, el príncipe Eduardo pasa a la corona. Va a atender a la gente, se va a dar cuenta de lo que significa reinar. Y él siendo una persona pobre, se puede decir, él va a tener más misericordia con la gente, por lo que él es muy querido. Y luego ellos van a tener que esforzarse mucho para poder volver a sus papeles originales. Ahora, ¿qué te transmite el libro? Cuando terminas de leer el libro, te da ganas de apasar a alguien que lo necesita. No importa si es pobre, rico, etcétera, etcétera. Te transmite misericordia, te transmite empatía, te transmite eso de querer ayudar al prójimo. Muy bien, amigos lectores, esto fue todo por hoy. Sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Puedes decirme en la caquita de los comentarios si pudieras cambiar un día tu vida con la de alguien más, con alguien que tú me admiras, con alguien que para ti sea la mera, mera matriz como era este príncipe Eduardo. O si pudieras cambiar incluso con alguien de un libro. Imagínate, cambia con alguien de un libro. Entonces, déjame en tus comentarios cómo sería tu experiencia. Puedes también suscribirte a este canal de YouTube para que te lleguen notificaciones. Puedes ver los otros videos que subí acerca de Mark Twain, de esos otros dos libros. Subí uno de Tom Sawyer y uno de Yankee, la corte del rey Arturo. Y puedes darle a la campanita para que te lleguen notificaciones. Adiós, niños lectores.